Vaya racha que llevo tú Hoy... Bueno, el otro día, los botones Hoy, pues mira, se me jodió hace poco la silla Pero me ha quedado perfecta Oye, mira, 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 además se hace hasta clic Este, el agujero me ha salido un poco pequeño Pero bueno, lo he tenido que agrandar Así que, debería de funcionar Ay, eso quería oír yo Un buen clash Y ahora, a probar Bien, pues Gira, gira ¿Se aguanta? Aguanta Funciona